¡Suscríbete al canal! Pues es una de mis interpretaciones favoritas, me gustan mucho las proporciones que tiene Y pues no habíamos tenido una figura completamente articulada, solamente la de DC Collectibles o DC Direct, no recuerdo como se llamaba la línea Que era pues más una estatua que una figura articulada Pero finalmente tenemos la versión de Mafex, así que vamos a ver que tal está, porque la verdad yo estoy muy emocionado de revisarlo Comenzando con el empaque pueden ver que tenemos la caja en color negro Aquí tenemos una imagen de Superman, la ventana donde podemos ver la figura y los accesorios De este lado tenemos a Superman ahí parado, esta es la figura número 161 Por la parte de atrás tenemos el resto de fotografías promocionales, algunos de los accesorios Y de este lado tenemos otra fotografía de Superman, así que no perdamos más el tiempo Y vayamos a sacarlo del empaque Y aquí tenemos al hombre de acero ya fuera de la caja Y debo decir una vez más que Mafex se voló la barda con este nuevo Superman La verdad es que está bastante impresionante Y me atrevo a decir que es una de las mejores figuras de Superman hasta la fecha Al menos de las que yo tengo Porque me encanta toda esta figura, me encantan sobre todo los colores Ahorita la vamos a comparar con los colores del Superman Hush Pero prefiero mil veces estos Que la verdad sobresale muchísimo la figura Tanto por los colores como por todo el esculpido Las proporciones bastante grandes y llamativas Ahí el cabello también bastante exagerado Pero la verdad es que Mafex una vez más sabemos que siempre cumple en el apartado visual Este Superman definitivamente no es la excepción Y como siempre comenzando con el esculpido del rostro Pueden ver que tenemos ahí las proporciones muy exageradas Incluso recuerdan un poquito a Elvis Presley Pero pueden ver que está todo muy bien pintado Tenemos algunas líneas ahí en la frente Las cejas también se ven varias líneas No se ve completamente el color sólido Los ojos también muy bien pintados La boca, los labios Después tenemos el cabello que como comentaba está bastante exagerado En color negro y con algunos pincelazos en azul Para dar un poquito más ahí de profundidad al cabello De este lado igual Bajamos al torso Un torso bastante ancho, bastante musculoso El símbolo de Superman Está esculpido No está solamente pintado Se sienten ahí las líneas Y en general está muy bien pintado Tal vez este pequeño triángulo amarillo Que pueden ver se siente un poquito chiquito No respeta ahí el contorno que está esculpido No estoy muy seguro de si es intencional Que tiene como ahí relieve Pero bueno en general muy bien pintado De ahí bajamos Pueden ver que tenemos en esculpidos todos los músculos Y también me gusta que tengamos algunas líneas De que el traje pues está ahí estirado Dando el efecto de que efectivamente pues es una tela Tenemos los brazos también Con esos efectos que les comento Muy bien esculpidos todos los músculos Por la parte de atrás igual Pueden ver ahí la espalda Y la verdad es que me gusta muchísimo este tono de azul Creo que es mi parte favorita de la figura El tono que eligieron De ahí pasamos a los calzoncillos en color rojo Y el cinturón en amarillo Igual muy bien esculpido Pueden ver que tenemos ahí como un ligero sombreado En las partes donde hace sombra Lo cual pues me agrada Se alcanza a notar un poquito aquí también Y me parece que también en el azul Tenemos un sombreado Muy ligero Hay algunas partes donde sí se alcanza a ver Un poquito más oscuro Que sobresalen Ahí los músculos Bajamos a las piernas Igual muy bien esculpidas Pueden ver ahí cada músculo Las respectivas ahí dobleces que les comento Y finalmente Tenemos las botas Color rojo También con ese sombreado un poquito más oscuro Y un montón ahí de Arrugas y dobleces esculpidos Que obviamente le dan más profundidad A esta figura Por la parte de abajo no tenemos la gran cosa Y por la parte de atrás Pues más de lo mismo Después pasamos a la capa Que siempre lo he comentado Las capas de Mafex Son muy buenas Pueden ver que tenemos ahí Un montón de dobleces Para que caiga la capa Y se vea mucho mejor Igual podemos estirarlo Tenemos alambre Tanto en la parte de abajo Como a los lados Por lo que Podemos posarle O que les comento Vamos a extender toda la capa Entonces la verdad Debo decir que está Muy pero muy bien hecha Esta figura Pueden ver aquí Como la capa se introduce En el pecho Y hasta el momento No he tenido ningún problema No hay señal De que se vaya A salir Nada por el estilo Ahí como están cosidos Los diversos Dobleces Que les comento Tenemos aquí el escudo También muy bien aplicado Entonces definitivamente Siempre siempre Lo voy a comentar Mafex Se luce visualmente Con sus figuras Este Superman No es la excepción De verdad Yo estoy encantado Con esta figura Y bueno Nomás para que se den una idea De la diferencia Tanto en proporciones Como en los colores Del Superman Hush Y este el cabello De la noche regresa Pueden ver que el tono Del Hush Es un azul Un poquito más Más pálido Y aquí creo que El contraste Es bastante bueno Entre los colores Se ven más nítidos Más vivos Más saturados Creo que es la palabra Que estaba buscando Entonces Obviamente son Interpretaciones Muy diferentes Este Superman de Hush La verdad Sigue siendo Muy buena figura Pero la verdad Es que esta impone Demasiado Con los colores Y las proporciones Que tiene Todo gracias Pues al diseño Original Ahí del cómic Pero bueno Pues ahora pasemos A los accesorios De este lanzamiento Tenemos en primer lugar Esta cabeza intercambiable De Superman Ya completamente dañado Este es de la escena Donde le avienta Un tipo de ácido Batman Cuando están peleando Ahí en la En la pelea final Entonces hace juego Con el efecto Que nos dieron Con el Superman Perdón Con el Batman De la armadura Está muy bien aplicado Se ve muy bien El efecto También ahí De las quemaduras Después tenemos Este par de manos Un poquito relajadas Tenemos estas palmas Abiertas Otro par Para las posiciones Volando Y por último Tenemos este par De puños Que tienen un orificio Para uno de los accesorios Que les voy a mostrar A continuación Que es esta flecha De Kryptonita Que es la que le lanza Green Arrow Me pregunto Si vamos a tener Figura de él Espero que sí Pero pues pueden ver Que está muy bien hecha El color verde Está bastante vibrante Y podemos Separar ahí La punta Para poder introducirlo En una de las manos Que les comentaba Entonces La sostiene De esta manera Y obviamente No se nos ve A ningún lado No se va a caer Y ya por último Pues nos incluye Ahí su base De Mafex Que siempre viene Con todas las figuras Y de accesorios Pues eso es todo Igual que casi Todos los lanzamientos De Superman Siempre vienen Muy corto Creo que Aquí sí me hizo falta Una cabeza Más intercambiable Alguna que estuviera Pues más en acción O gritando Parecida a esta Pero sin el daño Ahí de Del ácido Creo que no hubiera Estado nada mal O tal vez Con efecto De rayos láser Y el efecto También Porque no Casi no nos han dado Eso En figuras de Superman Pero bueno Pues creo que Sí es el único Punto negativo Que los accesorios Sí se sienten Muy cortos Obviamente Se compensa Demasiado Con lo que es La figura Pero personalmente Sí me hubiera encantado Tener más Ahí Expresiones Pero bueno Pues ahora Pasemos rápidamente A la articulación Que probablemente Muchos estén preguntando Cuál va a ser el rango Con las proporciones Que tiene Tan anchas Y pues Comenzando con la cabeza Pueden ver que Tenemos bastante bien Hacia arriba Sin ningún problema Hacia abajo también A pesar de que Tiene una barbilla Bastante pronunciada Pueden ver que Tenemos A los lados Tenemos el giro Tanto en la cabeza Como en el cuello Por lo que En la parte superior No vamos a tener Ningún solo problema De ahí pasamos A los hombros Tenemos Hacia arriba Un poquito más De 90 grados Tenemos Giro de 360 Pueden ver que Podemos mover ahí Libremente el hombro Y tenemos Una articulación De mariposa Que obviamente No nos va a funcionar Como quisiéramos Por las proporciones Tan toscas Obviamente el pecho Es bastante ancho Entonces ahí Si va a ser muy difícil Hacia atrás También funciona Un poquito mejor Tenemos Giro En el bíceps Sin ningún problema Articulación En los codos Que llega Pasadito De 90 grados Hasta donde Chocan los músculos Y en las muñecas Como siempre Giro Arriba y hacia abajo Pasamos Al torso Y tenemos Bastante bien Hacia atrás Ya se forma Un poquito de hueco Obviamente Hacia adelante Un poquito Más limitado Que hacia atrás Tenemos también Ahí ligeramente A los lados Pero tenemos Giro Sin ningún problema Después En la cintura Tenemos Hacia atrás Hacia adelante Bastante bien Por lo que ayuda Ya muchísimo A la articulación Del codo Perdón Del torso Pueden ver Que llega muy lejos Hacia atrás Igual Y también Tenemos El giro Sin ningún Problema Pasamos A las piernas Y podemos Bajar Entonces Subimos Bastante bien Hacia atrás No tanto Por el esculpido Aquí trasero Tenemos Bastante bien Hacia afuera Realmente No esperaba Tanto Tenemos ahí Giro En el muslo Doble articulación En las rodillas Que obviamente No llega más Porque Chocay Con todos los músculos Pero creo que Es un muy buen rango Y por último En las botas Bastante bien Hacia abajo Hacia arriba Hacia adentro Y hacia afuera Está excelente Tenemos Tenemos giro Y la punta De los pies También bastante buena Entonces Siendo sinceros Creo que vamos a alcanzar Muy buenas posiciones De este Superman Sin ningún problema A pesar de las proporciones Tan exageradas Que tiene Pueden ver Que No tenemos Tantas limitaciones Y se me había Bueno ya lo había comentado Pero pues la capa Ya les comenté Se puede articular Y la vamos a extender Por completo Y pueden ver Que pues Si es una capa Bastante Bastante larga Obviamente ayuda Muchísimo Los dobleces Para poder ponerla En posiciones Más naturales Lo cual es Bastante bueno Pero Obviamente Se sostiene Muy bien Entonces la verdad Es que estoy Muy encantado Con este Superman Vean nada más Lo bien que se ve Y bueno pues Aquí tenemos Al Superman Del caballero de la noche Regresa Al lado del Superman Hodge Que ya se los había mostrado Y al lado del Retorno de Superman Con su traje negro Pueden ver Que de todos Pues si es el más Chiquito Pero Es el más musculoso Es el más grande Obviamente Pues esto corresponde Bastante A las proporciones Que vimos en la novela Gráfica Entonces creo que Se ven bastante bien Y lo que les comento Pues la diferencia De los tonos De colores Que aquí Si se ven Como muy apagados Muy No se como decirlo No se ven tan vivos Como En esta figura Que si se ven Muy saturados Aquí si se ven Muy opacos Me voy mil veces más Con este Superman Además pueden ver Lo imponente Que se ve Al lado de estas Dos figuras Obviamente No estoy diciendo Que esta sea mala De hecho Para mi sigue siendo Una de las mejores Figuras de Superman Solamente que Si me dieran a elegir Creo que me voy más Por esta visualmente Y ahora si Lo que creo que Muchos queríamos ver Es a Batman Al lado de Superman Ya con la armadura Ya listos Para esa Pelea final Que tuvimos Tanto en los comics Como en las películas Animadas Y no miden La felicidad Que siento De tener Ambas figuras Ya juntas De verdad Que se ven Impresionantes Le hacen justicia A esa novela Gráfica De la que aparecen Sacados de las páginas Y de la película Animada Pues siempre les digo Creo que una imagen Vale más que mil palabras Juzguen ustedes Yo en lo personal Me voy encantadísimo Con esta línea Por parte de Mafex Ya les había comentado Que era mi línea Favorita De esta marca Por el momento Y con Superman De verdad que Se volaron Ahora si la verdad No se si lleguemos A tener a Green Arrow O alguno de los Mutantes O al líder Entonces Ojalá que si La verdad es que Ni siquiera me caería mal Un Clark Kent De esta versión Cuando sale ahí Con la playera Blanca Que creo que agarra Un águila No recuerdo bien La escena Y también un Bruce Wayne No estaría para nada mal Y bueno pues ya Para terminar Con la revisión La verdad La verdad Yo me voy Contentísimo Con este Superman No tengo miedo Ni exagero Al decir Que Definitivamente Una figura más Que entre en mi top 10 De este año Ahí lo van a ver En el video Que haga final Porque La verdad es que Tiene todo visualmente La articulación Está excelente Para las proporciones Que tiene No más en los accesorios Pues si nos queda Debiendo un poquito Ya lo había comentado Pero es que Una vez que ves La figura ya posada Y junto a Batman La verdad es que Se te olvida todo eso Obviamente pues No justifico ahí La falta de accesorios Pero muchas veces Se debe pues Al material de origen Pero pues si Sigo diciendo que Que una cabeza más No hubiera estado nada mal Pero en general Yo me voy Muy pero muy satisfecho Creo que este Superman Va a ser uno de los mejores Y pues yo les recomiendo Que lo adquieran No vaya a ser Que se llegue a cotizar Como el Superman De Hosh Que por un tiempo Estuvo desaparecido Afortunadamente Con Mafex Sabemos que tarde o temprano Nos van a dar stocks Estas figuras Hasta ahorita No han sido exclusivas Así que la mayoría Pues han dado Segundas oportunidades Para adquirirlas Pero pues No se arriesguen Adquieran la suya Ahorita que está A buen precio Porque La verdad no les miento Vale cada centavo Pero bueno Ustedes Comentenme Que les pareció La figura Yo contentísimo Con esta línea Nada más Vean la escena Aquí que formé Lo bien que se ve En ambas figuras Y bueno pues También no olviden Dejarme su like Suscríbanse Si son nuevos Saben que son Más que bienvenidos Si están Sus posibilidades Apoyar el canal Monetariamente Pues adelante Va a ser Muy pero muy Bien recibido De esta manera Me ayudan A ir ampliándonos Con las líneas Y traer más figuras Pero bueno pues Por mi parte es todo Ojalá les haya gustado El video Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!